Y allí se lograría recuperar todos los aires imperiales en una forma de gobierno que perduraría más de mil años. Era el esplendor de Constantinopla, la gran capital, la antigua Bizancio. Gobernada con suma eficacia y que logró trasladar sus ambiciones de gobierno, su forma de entender la vida, a buena parte del Mediterráneo. Posiblemente el máximo exponente de este brillo, de este fulgor, fue Justiniano, un hombre que llegó a vivir muchos años, entre 482 y 565. 83 años en los que se dictó justicia, se promulgaron leyes, apareció el Corpus Juris Civilis, el famoso código de Justiniano. Y los bizantinos llegaron a contactar, llegaron a colonizar, pues buenas latitudes mediterráneas, incluso las Baleares, la Costa Levantina, Cartago, la antigua Cartago. El imperio bizantino, tanto duró, tan longevo fue, y que poco seguimos conociendo sobre él. Pero hoy vamos a adentrarnos en uno de esos pasajes de la historia fundamental para entender el imperio bizantino y su esplendor. Vamos a hablar de Teodora, Teodora de Bizancio, la meretriz que consiguió gobernar un imperio. Sus exégetas todavía hoy no se ponen de acuerdo sobre la fecha exacta de nacimiento, ni tampoco sobre el lugar. Se barajan dos, el 502 después de Cristo y el 508. Y su lugar natal, bien pudiera ser algún punto en la costa turca, o incluso la propia isla de Chipre. Sabemos poco sobre estos primeros años de Teodora porque formaba parte de una familia humildísima, un clan muy modesto. Que tuvo que emigrar a la capital, Constantinopla, que por entonces era el mayor y mejor mercado del mundo conocido. Y tuvieron que emigrar para buscar mejor fortuna, mejor vida. Su padre, Acacio, quería trabajar en el circo. Era un hombre que venía, ya os digo, de una extracción demasiado baja. Y sabía, era conocedor, que en los hipódromos, en los anfiteatros de Constantinopla, se podía conseguir un ascenso social. Y Acacio era un hombre disciplinado y muy dispuesto a aprender. Y ya lo creo que aprendió. Consiguió un puesto en el circo de Constantinopla como amaestrador de osos. Era domador de osos. Y esto le infería, pues, cierta categoría social. Era bien mirado y la verdad es que su bolsa comenzó a llenarse con estupendas piezas de plata y oro. Eso procuró una mejor vida para su clan, su mujer y sus tres hijas. Una de ellas, Teodora. Y durante unos años, la familia, pues, consiguió ser feliz y, sobre todo, comer dos o tres veces cada día. Pero Acacio falleció. Y según la costumbre, si la mujer se casaba de inmediato con otro hombre, pues, este hombre podía acceder al puesto del marido fallecido. Y la esposa, que esperaba esto, pues, no lo recibió. La verdad es que Acacio era un personaje muy respetado y nadie confiaba en el nuevo marido de la madre de Teodora. Hay una escena muy estética en la que, en medio de una representación circense, pues, esta mujer aparece con sus tres hijas y, a voz en grito, la verdad es que exige que a su nuevo marido le entreguen el cargo de domador de osos. La verdad es que se lo negaron. Se lo negaron y, bueno, pues, todo hacía ver que la familia de Teodora iba a pasar nuevamente a la indigencia. Pero no, las hijas, las tres hijas, ya habían crecido lo suficiente como para hacer alarde de actrices. Aquí la mayor, Comito, lo intentó y la verdad es que, bueno, fue bien valorada. Pero estaba la mediana, Teodora, que la verdad es que no era buena actriz. No tenía dotes, no tenía vocación, no tenía el don. Y, aunque intentó ayudar a su hermana, pues, la llevaba a los taburetes, la intentaba cicalar antes de cada representación. Y ella intentaba hacer sus pinitos como actriz. Era joven, era adolescente y el público, pues, no la aplaudió, no la dio categoría de actriz. Pero algo había en la joven Teodora que sí llamaba la atención, sobre todo, del público masculino. Y es que se contoneaba como nadie. La nena estaba escuchinizada, pero sabía perfectamente cómo mover cada parte de su cuerpo. Bailaba muy bien. Y, claro, los asistentes masculinos empezaron a fijarse en aquella jovenzuela, además, muy descarada. Porque contaba chistes, sucedidos, chascarrillos, muy picantones. Y, claro, se reían mucho con ella. Y la fiesta incrementaba la expectación cuando Teodora se despojaba de algún atuendo, de alguna prenda. Vamos, que era un pelín casquibana, que no le importaba mostrar su esmirriado cuerpo a cambio de alguna sonrisa y, sobre todo, de una buena paga. Por tanto, aquí tenemos a Teodora en estado de lolita, en estado adolescente, contoneándose ante los habitantes de Constantinopla, soltándoles historias verdes y esperando una mejor suerte en la vida. La verdad es que era muy guapa, era espléndida y sabía perfectamente cómo manejar el escenario y cómo manejar a los hombres. No es de extrañar que pronto le llegaran algunas peticiones. Peticiones poco pudendas, ¿verdad? Peticiones sorprendentes de algunos hombres que querían pagar dinero, nadie se explica esto, pero querían pagar dinero por acostarse con la joven de moda. Y ella, que había pasado mucha hambre, ella que estaba siempre en estado de necesidad, sopesó la circunstancia y accedió a ser meretriz, a ser prostituta. Y cuentan las crónicas, también los maledicentes, también sus detractores, como Procopio, que no reparó en gastos a la hora de criticar a Teodora y formar parte de una leyenda negra injustificada. Pero bueno, el caso es que Teodora se convirtió en la prostituta mejor pagada de Constantinopla. Todos hacían fila, todos guardaban la vez, para pasar un ratito, para yacer un ratito en el camastro de Teodora. Se hizo tremendamente popular. Todos querían saber de dónde se encontraban los encantos, qué secretos encerraba el cuerpo de Teodora. Decían que se movía fantásticamente bien, que conocía cosas que otras prostitutas no sabían. En fin, que fue muy solicitada, muy solícita, muy amada. Pero no terminaba de encontrar el amante perfecto, aquel que la retirara de aquella vida desasosigada. Teodora seguía actuando para el público, para su público. Seguía trabajando durante la tarde y yaciendo con hombres durante la noche. Y con un prestigio más que sobrado, en compañía de tres amigas del mismo oficio, pues montó su propia empresa. Montó su propio club de alterne. Y bueno, pues aquello era un hervidero. Un hervidero social, cultural no tanto, pero social desde luego. Muy frecuentado por los prebostes de la época. Sí que era ya muy conocida Teodora. Pensaba en otras cosas, quería retirarse. Y este aquí, que conoció, ya os digo, pocos años, apenas tenía 16, 18 años, conoció a Ezebolo. Ezebolo era un magnate de la época, hombre de confianza, del emperador. Y que acababa de recibir una encomienda, acababa de recibir una misión. Y esa no era otra, sino la de ser gobernador de la recién conquistada provincia de Pentápolis. Eso se encontraba en África. Lugar enigmático. Lugar todavía por explorar. Pero Ezebolo estaba dispuesto a hacerlo. Claro, para no aburrirse mucho, pues si no encontraba nada, propuso a Teodora que se fuera con él. Que formaran una pareja, una familia. Y a Teodora se le abrieron los ojillos. Ella pensó que había llegado su gran oportunidad en este mundo infame. Que por fin, alguien merecedor de su cariño, se había fijado en ella. Y Teodora dijo sí. Y se fue con Ezebolo. Y fueron a Pentápolis. Y como es de esperar, porque Teodora era muy inquieta, ella os digo que era muy verbenera, al poco tiempo ya estaba sumamente aburrida. La vida de provincias era muy hastiante. La verdad es que no se encontraba a gusto. Y por si fuera poco, al cabo de dos años, Ezebolo sospechó. Creyó ver en Teodora la figura del adulterio, de la adúltera. Ella estaba esperando un retoño. Y Ezebolo dijo que ese retoño no era suyo. Teodora no quería renunciar a ese vástago que crecía en su ser. Y aceptó con resignación ser abandonada por el gobernante de Pentápolis. Nació una niña. Y Teodora se fue. Se fue de Pentápolis. Decidió asumir su destino. Decidió aceptar su incierta suerte. Su poco claro futuro. Y se enfrentó a la vida, ella sola, con su hija. Y viajó hasta la ciudad de Alejandría. Alejandría, la mítica ciudad. El enclave perfecto de Egipto. En un tiempo feliz, donde esa ciudad gozaba de un ambiente multicultural, donde había miles de refugiados de una y otra nacionalidad. Y más en concreto, Severo. Severo era patriarca de una corriente cristiana herética. Y lo cierto es que Severo hablaba de Jesucristo. Pero no hablaba de Jesucristo como hombre, sino como absoluta divinidad. Severo pensaba que Jesús solo podía ser un dios, solo podía ser divino. Que su paso por la tierra era simplemente un mensaje de los cielos. Pero que nada que ver con familia, ni nada que ver con vida pública. Era un dios para dar un mensaje. Las conversaciones con Teodora convencieron a la joven para que se sumara a su secta. Eran los monofisos. Jesucristo como dios. Dios único, deidad única, nada que ver con los asuntos terrenos. Bueno, pues Teodora se sumó a esta corriente herética y abandonó a Alejandría muy convencida de su nuevo signo. De su nueva religión. Y regresó a Constantinopla. ¿Volvería a ser prostituta? ¿Volvería a trabajar como meretriz de los prostíbulos en aquella ciudad tan inmensa? No. Después de haber asumido su nueva decisión religiosa, no quería volver a frecuentar los burdeles. Eso sí, se volvió a ver con una antigua amiga, con Antonina, y esta le permitió trabajar como hilandera en su particular prostíbulo. Y allí trabajó. La casualidad quiso que ese prostíbulo estuviera muy cerca de los recintos imperiales. Por entonces gobernaba el imperio Justino, tío de Justiniano, futuro emperador de Bizancio. Antonina era la amante semi-oficial de Belisario, el mejor general del imperio. Y Belisario, pues claro, frecuentaba aquel prostíbulo, y frecuentaba mucho a Antonina. Y esta, pues, le habló de su amiga, de su amiga Teodora, casi convertida a la vida pura. Belisario, claro, reparó de inmediato en la belleza, en el cuerpo, en la tremenda personalidad de la inteligente Teodora. Y la invitó a algunas fiestas. Teodora pensaba que eso no era pecado, así que decidió acudir, porque en el fondo echaba un poco de menos su vida agitada. Así que una noche se presenta con Antonina en una fiesta, y en esa fiesta se encuentra el veteranísimo Justiniano, quien por entonces contaba con la edad de 45 años, muy veterano para la época, y sobre todo para la jovencísima, la aún jovencísima Teodora. El flechazo fue impresionante. Justiniano quedó rendido por los dones, por las virtudes de Teodora. De inmediato supo que esa era la única mujer a la que podía amar. Y de inmediato la propuso relaciones, relaciones pero de amor, amor total, amor pleno. Quería que Teodora fuese su amante. Pero Teodora le exigió que ella quería ser algo más que una simple amante, una simple concubina. Ella quería ser su esposa. Ella ambicionaba ser emperatriz. Justiniano estaba loco, loco de amor, cegado por el amor. Teodora era tan bella. Era tan inteligente, comentaba tan bien la actualidad. Porque Teodora estaba al tanto de todo. Sabía de todo. Opinaba sobre todo. Bueno, había tenido muchos maestros. Justiniano estaba embelesado, estaba asombrado. Y decidió presentar a su novia, al emperador, nada más y nada menos. Justino y su mujer Eufemia quedaron escandalizados por el asunto. Pero bueno, tú, tú que eres mi heredero, tú que eres mi sobrino predilecto, tú que algún día ocuparás el trono de Constantinopla, el trono del imperio, quieres casarte con una prostituta. Por entonces, las leyes estaban muy claras en ese sentido. Estaba prohibidísimo para cualquier aristócrata, para cualquier patricio de Oriente, que uniera su vida a una prostituta. Así que Justiniano esperó pacientemente a que falleciera su tío, a que falleciera su tía, y cuando ambos ya no estaban en este mundo, y Justiniano asumía el trono del imperio bizantino, pues derogó, derogó la ley, y elevó a Teodora a la categoría de Patricia. Y todos pensaron que, bueno, era un capricho más del emperador, que llegarían nuevas concubinas y poco más. Lo que no podían ni siquiera intuir es que Teodora iba a ser fundamental para el gobierno de aquel territorio. Pronto empezó a opinar, pronto empezó a hablar con los asesores del emperador, y pronto comenzó a llevar las riendas de todo el reino, de todo el imperio. Y Justiniano asistía a esto complacido, porque valoraba muchísimo la mentalidad, la inteligencia, la forma de ser de su mujer. Y llegó el tiempo de crear un cuerpo de leyes, y llegó el tiempo de sentar las bases para el gobierno de aquellas gentes. Y llegó el tiempo para la gran obra de Justiniano, el Corpus Puris Civilis, el código de Justiniano. Bien, pues aquí intervino Teodora de forma rotunda. Por ejemplo, en ese Corpus, se habló ya de la igualdad entre sexos. En ese Corpus, se valoró la posibilidad de abortar si la mujer había sido violada y no deseaba a ese hijo. En ese Corpus, se daba el mismo trato a los hijos naturales que a los legítimos en cuanto a herencias. Esto fue un alivio para buena parte de la población porque todos se encontraban metidos en esa condición, ¿verdad? Pero es verdad, se valoró por fin a los hijos fuera cual fuese su procedencia. También se impusieron penas para los violadores, para los proxenetas. Se prohibió la prostitución forzosa. Algo impensable para aquel siglo VI. Ya os digo que estas leyes tardaron muchas centurias en ser instituidas en diversos países llamados civilizados. Bueno, pues Teodora y esto ya lo impulsó, ya lo estimuló en su época, en el siglo VI después de Cristo. Asombroso, asombroso. Pero es más, en los momentos de zozobra, porque hay que decir que Teodora también era cruel con sus enemigos, Teodora no reparaba monedas a la hora de acabar con los enemigos políticos del imperio, pues en los tiempos duros también supo estar a la altura, supo estar al lado de su marido. Bueno, provocó el aumento excesivo de impuestos. Se oprimió muchísimo a la población civil. Con esos impuestos se financiaron obras faraónicas como por ejemplo la Catedral de Santa Sofía. Eso es asunto de Justiniano y sobre todo de su mujer Teodora. La inmensa Catedral de Santa Sofía hoy en Bulgaria. Pero además de esos impuestos pues hubo otras lindezas, otros excesos, otros abusos que provocaron levantamientos de la población, levantamientos de la ciudadanía, principalmente en Constantinopla. El principal, el más famoso, el más resonante fue el de Nica. Nica significa victoria y al grito de Nica la gente se amotinó, la gente quería derrocar a Justiniano. La situación era confusa en Constantinopla. Incluso Belisario, el general de confianza de Justiniano, llegó a organizar un plan de fuga, un plan de huida para el emperador, para que no fuera asesinado, para que no fuera torturado o humillado por las calles de Constantinopla. Justiniano estaba dispuesto a acceder a este plan de fuga. Pensaba en huir, llegar a una embarcación, buscar un lugar seguro en el Mediterráneo y luego intentar recuperar el trono. Pero en esa reunión decisiva entró Teodora. En el lugar prohibido para las mujeres entró Teodora y levantando muchísimo la voz increpó a su marido diciéndole que el orgullo de un emperador era dirigir a sus súbditos, que la dignidad de un emperador era quedarse al frente de la batalla, quedarse en los momentos críticos que un emperador jamás podía huir. Pues en ese caso, la leyenda, la vergüenza, el desastre le acompañarían toda su vida, que de esa manera no se pasaba a la historia. Justiniano, una vez más, asombrado por lo que estaba diciendo su mujer, decidió aceptar y encomendó a Teodora y a Belisario que se aplacase la ira del pueblo. Fue algo terrible porque en una sola jornada más de 20.000 habitantes de Constantinopla fueron pasados a cuchillo por las tropas imperiales. Fue un ejercicio durísimo de gobierno, de autoridad, pero el motín fue sofocado. La revuelta se paralizó de inmediato. Dicen que la verdadera artífice de aquello, la verdadera emperatriz, la verdadera protagonista fue Teodora. Son los momentos claves de la historia. ¿Qué hubiese pasado si Justiniano, tan importante para el Imperio Bizantino, hubiese huido en ese momento? Pues seguramente hoy en día no hablaríamos de un imperio de mil años. Así que Teodora es fundamental para la historia de Bizantio. Una ciudad que volvió a brillar, que volvió a cobrar notoriedad y que desde luego fue la gran referencia en aquel mundo, en aquel incipiente periodo de la Edad Media. En 548 Teodora contrajo una terrible enfermedad, un cáncer de mama, un cáncer de pecho que acabó con su vida. Pero según dicen, murió feliz después de haber llegado a lo más alto, desde los infiernos hasta los más notables palacios, desde los barrios, desde los tuburios, hasta la dignidad de ser emperatriz de Bizantio. Dicen que tras la muerte de Teodora, Justiniano no levantó cabeza, comenzó su declive falleciendo en 565, abatido y muy deprimido porque siempre recordó a la mujer de su vida, aquella que le dio amor, aquella que le inculcó valor, aquella que le supo hacer ver cómo se dirigía un imperio. hoy rendimos homenaje a esta mujer vanguardista, feminista, ultranza, que consiguió la igualdad, que consiguió defender a la mujer y sobre todo defender las injusticias, a pesar de su dureza extrema, a pesar de su crueldad en algún punto, dio sentido a lo que un tal Maquiavelo llegó a elaborar siglos más tarde, aquello de la razón de Estado. Hoy hemos hablado de la inmensa, de la gran Teodora, aquella meretriz que llegó a dominar un imperio.